Me traje de Londres un frasquito de niebla para olvidar tu nombre para que en él te pierdas y por vestir de nudo y pa' soñar despierto le di la vuelta al mundo y ahora el cielo es el infierno la alegría de vivir nace al verte sonreir porque tú, tu orot porque tú eres el ombligo de mi mundo porque tú eres la maceta pa' mi flor porque tú eres la dama y yo el vagabundo porque tú eres la arena de mi reloj porque tú eres el ombligo de mi mundo porque tú eres la maceta pa' mi flor Porque tú eres el lado mayor vagabundo Que no digas de notario Parece un hombre en tu diario Rodeado de un corazón Me dio el mago de unos zapatos nuevos Que me llevan contigo siempre que los taconeo Me dejan en el cajón Encerrado con mi miedo Y aunque parezca mentira no me pongo colorado ya cuando te veo ¡Ay, vámonos! La alegría de vivir Nace al verte sonreír Porque tú, Tororo Porque tú eres el ombligo de mi mundo Porque tú eres la maceta pa' mi flor Porque tú eres la dama y yo el vagabundo Porque tú eres la arena de mi reloj Porque tú eres el ombligo de mi mundo Porque tú eres la maceta pa' mi flor Porque tú eres la dama y yo el vagabundo Que me digas de notario Parece un hombre en tu diario Rodeado de un corazón La, 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 la... La alegría de mi vida Nace al verte sonrír porque tú tururú Porque tú tururú Porque tú eres el umbrigo de mi mundo Porque tú eres la maceta pa' mi flor Porque tú eres la dama y yo el vagabundo Porque tú eres la arena de mi reloj Porque tú eres el umbrigo de mi mundo Porque tú eres la maceta pa' mi flor Porque tú eres la dama y yo el vagabundo Que me digan tenotarios Verse un hombre en tu diario Rodeado de un corazón Gracias.